hola ok sé que les dije ay yo les digo mucho que me faltaba un vídeo no me faltan dos voy ahora al de wonu wonu wonjo lo siento no sé cómo se dice bien el nombre y me falta el de nayon no se puso ok fue otra canción espérate 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 es que no me gusta ver los vídeos con subtítulos y si me ven con el mismo hoodie en casi todos los vídeos es que me encanta el peinado provisional se me salió a ver la calidad porque si está bajita está bajita no me gusta bajita me gusta alta para poder admirar todo y si no dije mucho en el de j-hope que sé que deben de estar próximo dijo tanto es que número uno a mí por lo menos me dio un poquito de miedo y estaba mirando al dios griego que yo tenía enfrente bueno en la computadora bien se calda ok gracias Ok ¿Puedo darme un puo en? Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ya sabía yo ahora si puedo pues que les digo aparte de que yo casi por culpa de este hombre por culpa de los anteriores también estuvo bello como siempre todo a todos les queda muy bonito ahora voy a buscar el de Nayeon hoy si estuve activo reaccionando mucho el de Nayeon va a ser en el próximo video ok los veo en el próximo ay ya ya lo he dicho mucho todos brindando yo